Hoy cerramos una serie de cinco juegos preparatorios para no quedarnos sin ritmo de juego, que era lo que queríamos y realmente ahora hablamos con los muchachos, queríamos que fuera un cierre bueno y yo creo que ahora ellos hicieron un buen trabajo y nos vamos contentos porque eso nos da la confianza de llegar a pelear, a pelear una final en la cual realmente nosotros no somos favoritos porque nos hemos dado cuenta que muy poco hablan de nosotros y la verdad que mejor así porque nosotros estamos trabajando para ese día, es un partido especial, los muchachos lo van a disfrutar lo voy a disfrutar yo y esperar, dar la sorpresa porque creo que así va a ser el favorito, pues ustedes ya saben quién es, no lo voy a mencionar pero nosotros creo que trabajamos para independientemente de quién llegue pues tratar de dar la pelea y por qué no la sorpresa En términos generales, profesor Edgar, cómo evalúa el trabajo de este mes que no se ha tenido pues la competencia que creo que cualquier técnico deseara La verdad que es positiva, realmente nos dio tiempo para hacer un ajuste físico nos dio tiempo para jugar contra un equipo de primera, jugamos contra dos equipos de segunda y cabe destacar que uno de ellos es uno que ha jugado en la zona de Oriente y un equipo que mantuvo el invicto por nueve jornadas o sea que no era un equipo fácil de Lopaneco y la verdad que bueno que nos permitieron, agradecido con ellos dos, con el profe Pacheco y con el profe Enzo que nos permitieron pues jugar para tener ese ritmo de juego pero nos vamos contentos, nos ha servido para sacar algunos detalles sobre algunos errores que cometemos, que aún cometimos ahora pero en términos generales pues fue muy provechoso y decir, estamos listos, nos queda la última semana que es lo más bonito, una semana distinta y a disfrutar lo que se viene ¿Cómo está el grupo, profe, en términos de lesiones? Hemos visto que hoy no hubieron participación algunos jugadores que habitualmente siempre están dentro de los once titulares Sí, está William Reyes con gripe, tenemos a Valladares con un poquito de toque y el caso del Brujo, tenemos a Campos también con una infección en las vías urinarias entonces son cuatro elementos que hoy no estuvieron los guardamos porque William Reyes ha estado con temperatura él estaba lloviendo, entonces los guardamos para lo que se viene realmente lo que nos interesa ganar es el 5 y este partido es importante, pero sí, preferimos mejor guardarlos y que estén de lleno para el día 5 el estar en Sonsonate, en el estadio de Mercedes Campos es para un poco quizás adaptarse a las condiciones del terreno de juego en cuanto a su tamaño, de donde se va a jugar la final que es el Cuscatlán, profe Sí, realmente, bueno, hemos estado entrenando en el polideportivo una bonita cancha igual a esta nos ha dado el parámetro para ya estar jugando ahí en cuanto a un espacio más grande la final va a ser en el Cuscatlán y creo que va a ser bonito para todos pero ya tenemos dos semanas de estar entrenando en una cancha un poco más grande y fue para eso, para la adaptación y para que enfrentemos el juego de la mejor manera Su primera final, profe, por un ascenso a la primera división ¿Cómo lo dices? En términos personales Sí, la verdad es que sí, es distinto, es distinto realmente me siento agradecido porque realmente hay que destacar el profe Ennio hizo un buen trabajo con estos muchachos ellos fueron los campeones el primero y yo vine como una bendición de Dios estoy acá trabajando y motivado, emocionado no me veo la hora de que llegue el 5 para estar ahí, ser uno más ser un apoyo para mis jugadores que es lo que hago no estoy para confrontar sino que para ayudar, darle soluciones y que tomen las mejores decisiones ese día contento y te digo esperando el pitazo inicial Toda la gente de Sonsonate, creo yo espera que este equipo logre el ascenso Sí, la verdad que sí La verdad que sí, la verdad que hay en Santa Ana hay seguidores también en Sonsonate no se diga la gente de Huayúa que va para todos ellos realmente hemos soportado estos 42 días que se sintieron largos pero hemos luchado día a día por toda esa gente que nos ha apoyado y también por la que no nos ha apoyado la que dice que han dicho tantas cosas pero realmente eso nos mantiene motivados nos mantiene expectantes nos mantiene de que no bajemos el ritmo y de que nos mantengamos ahí para luchar por ellos y por aquellos que pues están apoyándonos que el 5 va a ser un juego distinto y vamos a echar todo todo lo que tenemos al asador y Dios quiera que nos dé ese premio ¿Era el partido de la final en situ o por la tele? No, no, no de hecho estuve en el partido de Racing contra Inter saqué un par de anotaciones y mañana voy a ir a disfrutar el juego de la final realmente voy a ir cualquiera de los dos está y ya pues tener una idea de quién va a ser el clásico rival el verdadero rival y sí estar ahí disfrutar también la final porque hubiéramos querido estar ahí lastimosamente no se logró por muchos aspectos pero bueno nos queda disfrutarla y ver un poco a los rivales y esperarlo ya el próximo domingo ¡Gracias!